¡Oh! 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 Abrimos la canta frío, que tibia y en la montaña, los cielos de abertuña, alegre con su vestido. ¡Oh! ¡Oh! Abrimos la canta frío, y en la montaña, los cielos de abertuña, los cielos de abertuña, y en la montaña, el sol se elir, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.